hey hey que tal a todos tenemos iphone 7 plus que nos llega porque no prende vamos a conectarlo en nuestro usb meter nuestra pequeña gráfica y vamos a ver qué es lo que hace 7 plus podemos mirar que se apagó entonces esto es típico y he puesto varios vídeos me han llegado varios es increíble nunca había mirado tanto iphone 7 plus que me llegara al mismo tiempo por el mismo problema entonces vamos a quitarle esta parte de aquí arriba los cobertor citos y vamos a empezar a medir a checar continuidad es un poquito es sorprendente que ya hay varios 7 7 plus con problemas de prender y estos no son los 7 plus los 7 es que tienen el recall con apple estos son 7 modelos que no tienen rico sólo el modelo cual con estados unidos tienen modelo de modelo cual contiene rico que es el a 16 60 entonces podemos mirar los caps estoy tratando de verificar si hay alguno que se mira de un color diferente y bueno al parecer todo está bien aquí vamos a checar continuidad en este cap de un lado del wifi sé que ese es un cap de la BDD main esta es una línea de las líneas más importantes del teléfono y obviamente tenemos continuidad en ambos lados los que no deberíamos de tener ahora eso no significa que ese sea el cap que está dañado eso significa que la energía no está fluyendo en la bola la energía debería fluir sin ningún problema pero eso me está diciendo que la energía no está fluyendo y es por eso que se apaga esto es como lo ponemos así como bueno no sé las casas en nuestros países pero por lo menos en donde vivíamos nosotros en México si había un cuarto si algo estaba consumiendo más energía los fusibles se quemaban en mi casa en México cuando vivía cuando tenía como 14 13 años los fusibles se quemaban literalmente se quemaban si había algo consumiendo más energía y dejaba de pasar energía obviamente porque los fusibles estaban quemados bueno este supongamos que tiene un fusible quemado está regresando no está fluyendo la energía entonces hace que se apague nuestro USB tester vamos a checar y vamos a buscar algún cap con una discoloración diferente y no estoy mirando en verdad nada 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 con discoloración diferente nada en sí se mira dañado esa es la parte más 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 asombrosa que nada se mira dañado es un poquito es un poquito difícil a veces encontrar estos cortos hay que andarle buscando sé que este es de la línea resolví un caso quitando este pero bueno vamos a checar primero asegurarnos de que como ya resolví un caso de ese voy a enfriar esta parte de aquí y vamos a calarlo ok entonces vamos a checar nuestro diagrama cuál es el de positivo y cuál es negativo bueno para eso vamos a ocupar nuestras pinzitas para conectar uno un lado positivo y vamos a conectar el lado negativo a la por entonces conectamos este aquí conectamos este aquí a tierra perfecto tenemos eso ahí y vamos a ponerle un poquito de vamos a ponerle voltaje a esa línea vamos a enfriarla vamos a mirar qué es lo que pasa que es este 7 7 plus 7 plus modelo inter ok vamos a enfriar esta parte de aquí vamos a mirar si se enfría muy se calienta muy rápido ok cuál es el positivo cuál es el negativo pt main positivo es el lado de allá ok positivo es este lado terminamos me gusta casi usar el spray porque les pide un olor les pide un sabor que luego queda en los labios bien fuerte ni no estoy mirando nada vamos a poner un poquito más de voltios aquí esperamos mirar algo vamos a intentar otra vez con mi estación de poder esta diferente vamos a mirar qué encontramos a ver si podemos mirar y en verdad nada se descoge la S primero no me está dando nada vamos a tener que cambiar de fuentes de poder nomás para enseñarles cómo quemar el muestra muestra la otra fuente de poder pero bueno vamos a checarlo en la otra otra vez miren algo por aquí me parece que se está mirando algo por este lado de aquí ok lo que empecé a mirar en la otra estación de calor perdón en la otra estación de de alimentación es que en estos caps por aquí puedo mirar algo ahora no sé si es esta parte de aquí o si es esta parte de acá donde está el problema lo que voy a hacer voy a mirar si estos caps vienen a dar a la línea vcc main o la vdd main claro uno de estos caps según la gráfica es de la línea vdd main ok ahí tenemos nuestra estación de poder vamos a conectar esto voy a tratar de mostrarles que es lo que estaba mirando en la en esta estación cuando la trate la primera vez y a ver si ustedes pueden mirar a ver si les puedo mostrar eso ya la moví para acá a la estación antes yo la usaba aquí solo que bueno aquella era más nueva y dije voy a tratar con aquella debería ser más buena pero por alguna razón es difícil a detectar cortos no sé cómo le hagan los demás pero bueno para mí se me hace muy fácil detectar cortos en esta estación vamos a ver si podemos si pudieron miraron eso si miraron eso pero bueno vamos a enfriar otra vez no es mucha calor pero si pueden mirar ahí se está descongelando ese si miran ese de ahí a ver si lo alcanzaron a mirar toma bastante tiempo para que se descongele porque manda voltaje luego deja de mandarlo vuelve a mandarlo y deja de mandarlo vuelve a mandarlo esto está un ciclo entonces manda 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 a perdón manda para manda para manda para entonces es por eso que tarda un poquito en descongelarse pero vamos a tratar de hacerlo otra vez para que ustedes puedan mirar este cap de ahí que pueden mirar voy a ponerle aquí en positivo si miran de ahí si pudieron mirar es como se descongeló súper rápido es como lo puedo detectar en esta estación de de poder vamos a remover ese cap este sería un cap que tal vez se pueda remover muy fácil debido a que normalmente los caps que se dañan que se queman son muy fácil de removerlos entonces sólo voy a hacer con una navajita hacia allá y hacia acá voy a hacer hacia allá y hacia acá y debería caerse sin ningún problema así allá y hacia acá y ahí está quitamos nuestro cap capacitor dañado vamos a checarlo vamos a preguntarle exactamente si es que este es un cable si es un cable va a ser va a tener continuidad un capacitador un capacitor no necesita tener continuidad entonces vamos pegamos a un lado y ahí está pueden escuchar ese bip es un bip de continuidad como si tocara estos dos juntos vamos a checar la board vamos a mirar que no tenga ningún corto positivo nada negativo continuidad perfecto si pueden mirar todo eso como agua bueno voy a poner a secar esta board y vamos a calarla mientras se enfría vamos a quitar el cap que vamos a usar este es de un Qualcomm vamos a usar que este es una board de un Intel vamos a mirar este es el cap que necesitamos entonces vamos a quitarlo como les digo casi no uso las pinzas porque no derriten tan rápido calientan bien pero estos caps son muy grandes miro que se quitan mejor los caps pequeños los filtros resistencias usando solo estas pero de lo contrario no son tan tan útiles para caps grandotes ahí está ok vamos a mirar que nuestro cap que vamos a poner no tenga continuidad si miran este no tiene continuidad perfecto no pita y si miran si lo toco si toco junto pues se pita pero el cap no necesita tener continuidad perfecto tengo mi board para hacer mi board ya está lista ya está seca lo que voy a hacer voy a poner voy a poner un poquito de flux de soldadura para que podamos poner nuestros pads en su lugar perdón para que podamos poner nuestro cap en su lugar y los pads que estén limpios aquí está voy a poner un poquito de flux sin ese cap debería prender el teléfono pero bueno a nosotros nos gusta ponerlo de nuevo para atrás uno bueno y ahí está es un gran trabajo ese es un trabajo fácil fue un trabajo fácil demasiado fácil que puede complicarse muy muy rápido porque miramos que como decir probamos línea vcc main y bueno nos da corto y esa línea es grande muy grande y andar buscando que que cap que hice que está dañado es es bastante difícil yo me acuerdo cuando empecé a buscar cortos si no los miraba visualmente era prácticamente imposible localizarlos donde estaban la cámara térmica me ha ayudado bastante bastante me ha ayudado a encontrar cortos me facilita el trabajo súper súper fácil me hace el trabajo es la SICK la que uso no sé si pueda mirarse pero bueno es la SICK está está súper súper buena para mí me facilita el trabajo bastante y bueno hay muchos que dicen no pero es que si usa la cámara térmica no significa que seas buen técnico yo no sé nada yo no soy técnico yo solo sé que puedo que este teléfono quedó funcionando debería aprender debería funcionar sin ningún problema puede que tal vez después este tenga problemas de audio normal en todos los iPhone 7 y 7 Plus que vayan a tener problemas de audio y bueno el 7 de Qualcomm 7 Plus Qualcomm pues va a tener problemas de señal también el 7 pero ese tiene un recall los demás no tienen recall vamos a ponerlo en su housing conectamos puerto de carga conectamos botón de encendido vamos a conectar sensor de proximidad vamos a conectar semi multímetro mi multímetro se apaga solo si lo dejo de usar por un tiempo entonces es una parte buena que no se le acaban las baterías ahí está conectar batería pueda que no quiera prender pueda que necesite conectar la luz primero porque como tiene protección la batería entonces vamos a conectarla a la luz y está empezando a pasar energía 30 ahí está manzana ok está cargando perdón está cargando está prendiendo este teléfono no prendía tenía un corto en la línea BCC Main corto provocado por un cap en la línea este es un cap déjenme como se llama este cap aquí en el esquemático modelo Intel no me da mucho bueno que rato buscamos pero ahí está listo un poquito congelado listo funcionando y bueno este es otro iPhone 7 Plus ya no me ha llegado varios 7 Plus con problemas de encendido si les gusta nuestro video por favor suscríbanse y pueden contactarnos por Facebook eso nos respondemos más rápido o email contestamos mucho más rápido gracias por mirarnos y hasta la próxima no me ha llegado no me ha llegado no me ha llegado no me ha llegado